es árbitro de básquetbol y es, atención, uno de los dos árbitros de básquetbol que Argentina ha nominado para los Juegos Deportivos Panamericanos uno de Bahía Blanca y de La Plata y el otro de los ojos. Felicitaciones Muy contento por la nominación y primero pedir disculpas estuvimos con Marcelo también y estuvimos hablando en Mendoza y estábamos haciendo una nota para el día. Exacto, para un colega tuyo también y bueno, contento porque está también el colegio de árbitro que siempre me acompaña y formamos parte de esto, también lo ve a Roberto Monti de la Asociación de Tapesina y bueno, ahí lo tenemos a Leandro Rescano también, que es una de las promesas ya casi que va a ir al Mundial U19 en Rusia y también va a estar en el Reolímpico Femenino así que también un aplauso para él que está acá. Muy bien, Leandro, muchas gracias por haber vivido. Por favor no nos empedimos de nadie, de los que están presentes y que de alguna manera se destacan. Bueno, pero uno de los dos árbitros argentinos mucha responsabilidad, ¿eh? Sí, es una linda responsabilidad porque es un torneo donde se disputan varias disciplinas y a nosotros hasta participamos en el mismo hotel con distintos colegas de otras actividades que bueno, es una experiencia muy bonita para vivir. Nos vamos a ver allá. Te deseamos el mejor desempeño para vos y gracias por haber venido esta noche. Gracias Hugo. Ahí está Juan Fernández, árbitro de básquetbol de Santa Fe, uno de los que...